¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Marielis, bienvenidos a todas aquellas personas que se han suscrito últimamente El día de hoy por fin les tengo este video que es súper pedido, o sea en serio la verdad Es pedido desde que me mudé la primera vez aquí a Santiago O sea no estoy mintiendo, ya a veces exagero un poco o bastante Pero esta vez es en serio me lo han pedido muchísimo Y es sobre mi experiencia con el vivir sola, con el mudarme, con estar aquí en un país totalmente distinto al mío Eso, contarles como el proceso de lo que me pasó a mí, los gastos, el lugar donde arrendar Compras, cómo reunir, decisiones, o sea todas esas cosas Se las voy a contar el día de hoy Están emocionados ¿verdad? Yo sé que están emocionados De por sí va a ser un video... De por sí va a ser un video súper largo Así que les recomiendo por favor Que busquen algunos snacks, algunas cositas, algunas chucherías Algunas ajajaja para que me acompañen y estén acá y tomen nota Y bueno, sepan mi experiencia y por qué estoy acá Antes que nada quiero comentarles que esta es mi experiencia ¿ok? Serán mis recomendaciones según lo que yo de repente he vivido Y según lo que otras amigas y otros compañeros y otras personas me han comentado Para mí va a ser siempre distinto para otras personas Por lo mismo voy a hablar es en base a mi experiencia ¿ok? Mary, ¿por qué se vino a vivir sola justo ahora acá? A mudarme sola Porque quería, porque es divino, porque me gusta Porque tengo esa libertad de hacer lo que yo quiera en mi departamento Tienes que tener en cuenta de que si eres una persona súper sensible Te va a costar un poco porque conozco muchas personas que de repente Todavía les pega el hecho de estar lejos de la familia O de repente tienen que estar con alguien para no sentirse totalmente solos O de repente llegan a su casa y piensan que están solos Y es como un mar de lágrimas Es difícil, hay momentos así Yo también los he tenido muchísimos Pero de por sí me gusta más el hecho de vivir yo solita Y tener mi departamento propio que otras cosas Entonces eso de por sí ya me hace fuerte Y por eso es que me gusta a lo mejor decorarlo Y agregarle cosas y esto Para hacerlo totalmente mío Y estar feliz en el lugar donde yo decidí quedarme Hay personas que de pronto llegaron para acá Y llegaron con alguna familia, algunos amigos Algo así que les recogieron Y están viviendo un infierno ahora Lo único que quieren es como ¿Sabes qué? Me quiero ir Voy a ir rápido e irme Y chao, chao todo el mundo No me importa nada, quiero estar sola Y después cuando llegan a estar solos Se complica más porque son muchas más responsabilidades No es lo mismo Ya no puedes salir cuantas veces te dé la gana Porque si tienes un sueldo justo Pues tienes que pagar tu departamento O X Es muy complicado Entonces por eso es importante saber El por qué te quieres vivir solo O de repente si tienes algún compañerito O algo así con el que puedas compartir los gastos Pues sería genial Si tienes con tu pareja Pues es mucho más sencillo Y perfecto Entonces tienes que pensar bien No decidir ir solo Porque es una responsabilidad heavy, fuerte Así que Al final de cuentas es lo que tú quieras Pero Yo estoy feliz Igual viviendo sola Me gusta Así que Para este departamento Ya yo estaba como Buscando un lugar mucho más cercano De un metro O de zonas donde podría agarrar algo Que sea una micro Aquí la micro es como los buses O los autobuses Yo tampoco quería que fuese en el centro En Santiago Centro Sino que fuese en otra comuna más cercana Tipo Ñuñoba Me gustaba muchísimo Por los lados de ir a raza También me parece bonito A pesar de que ahí tiene algunas cosas caras No es tan caro Pero Si iba a irme a vivir sola Pues no podía optar por esa zona Sino que tenía que quedarme de repente En otras zonas distintas Realmente estoy ahora Para los que no saben Estoy igual en Santiago Centro Pero estoy como que entre el límite De Santiago Centro Y Ñuñoba Pero para buscar este departamento No fue complicado Me tardé muchísimo Porque yo soy muy exigente Yo dije Si voy a pasar un año más en un departamento Realmente va a ser algo Que realmente me guste En todos los sentidos Hasta que conseguí este departamento En portal inmobiliario.cl Pero también me bajó una aplicación Que es súper buena Que se llama Go Places Es una aplicación También te puedes meter en la página web Pero es una aplicación Y ahí tú puedes poner como por filtros La zona donde quieres estar El precio más o menos Que quieres más o menos tener Un baño, dos baños X Pones los filtros Y ahí te salen todos Y tú ves cuál te sale mejor La cosa es que igual Este departamento lo busqué Por portal inmobiliario.cl Y no es que lo busqué Porque yo estaba buscando Un departamento de una habitación Y salió este Que es tipo estudio Y yo dije Wow Mary ¿Por qué Carrizo Tú no estás buscando Departamentos tipo estudio? Son perfectos para ti Son pequeños Pero tú eres una sola persona Está bien Solamente hay que buscar uno bonito Porque hay muchos departamentos Tipo estudio Que son medio feitos No feos Sino que no cumplen Con mis estándares O sea Pero no Este me pareció perfecto Ideal Ok Solo voy a decir eso Pero los requisitos Ya tenía un poco más Ya tenía más tiempo Acá en Chile Obviamente Hello cuchis Perdonen esta interrupción Pero es que se me olvidó Decirles algo Súper importante Y bueno Primero Disculpen por esta cara Porque sé que esta cara No es la misma a esta Pero whatever Lo que se me olvidó Decirles Fue que mi primer departamento O sea No mi primer departamento Sino el departamento Anterior a este Que fue donde yo comencé Los vlogs Aquí sola Y tal En ese departamento No teníamos Obviamente Todas las cotizaciones Que pedían No teníamos Un montón de cosas Que normalmente piden Para arrendar Sin embargo Cuando vimos el departamento En portal inmobiliario.cl Nos pareció bien Nos pareció un buen precio Todo Y salía el correo De la corredora Entonces Escribimos a ese correo Y yo fui totalmente Sincera con ella Y le dije Mire sabes que Somos dos venezolanos Profesionales Estudiamos tal Tenemos tanto tiempo Aquí en Chile Bla 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 La verdad es que Quisiéramos arrendar Este lugar Pero sabemos Que no tenemos Todos los papeles Que solicitan Sin embargo Podemos No sé Ofrecerles Tanto de garantía Tanto de adelanto Y Y ver si podemos No sé Agendar una visita Blah blah Resulta que Nos respondió el correo Y Mentira Me llamó Me llamó Porque yo le puse Mi número de teléfono Le puse todo Me llamó Y bueno Me comentó Que Que ella conocía Varias personas venezolanas Que ella sabía La situación Bla 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 Obviamente Estamos hablando De hace como Dos años Aproximadamente Entonces No hay tanta Cantidad No había tanta cantidad De venezolanos Como hay ahora Entonces obviamente Quizás ahora Es un poco más difícil Pero Eso Quería comentarles Que Pudimos tener Ese departamento Sin tantos Papeleos Ni nada X Le comentamos La situación Y nos aceptó Fue súper linda Ella la verdad Así que Esa fue la historia Con el primer Departamento Y bueno Ahora les sigo contando Entonces De este departamento Normalmente Los requisitos Que piden En todos lados Normalmente Pero varían mucho Puede ser De uno A dos meses De garantía Uno Dos meses Adelanto 50% De la comisión O sea Pagarle El 50% A la persona Que te arrendó Si es que no es Dueño propio Sino que es De estos agentes Cotizaciones Liquidaciones De sueldo Hay veces En que te piden No sé Que tu liquidación De sueldo Sea tres veces El arriendo del lugar Y uno como que Men yo no gano 900 mil pesos Que te pasa Relájate Bájale dos ¿Sabes? Entonces estaba rabiada Como que Y algunos Que quizás eran Un poco más flexibles Y otros de repente Te decían Por favor Abstenerse a las personas Que no cumplen Con estos requisitos Entonces Era un fastidio Era complicado Pero como me emocionaba Tanto el hecho de mudar Me emocionaba Buscar departamentos Todas las tardes Estaba así como Algunos también te piden Contrato indefinido Yo estoy ahorita En contrato indefinido Así que Por eso les digo Que mi experiencia Si tengo de repente Más requisitos Que a lo mejor Otras personas Entonces me mostraron Este departamento Me mostraron También el de mi hermano Obviamente Les dije a Arles Como que O sea Lo siento Pero tú te quedas allá Yo me quedo acá Porque estés más lindo Lo único malo Que me rompió el corazón Fue cuando me dijo Que tenía que ser Con cheque Tenía que pagarlo Con cheque Es decir Tenía que darle A esa persona 12 cheques Y él mensualmente Se los iba a cobrar De mi cuenta Cuando tú Cuando tú Vienes para acá Para Santiago Y te dan Ya tu cédula Puedes tener Una cuenta De ahorros Con eso Las personas Que se vayan a ir Nuevas de Venezuela Que ya vienen Con la visa democrática Y esas cosas Pues genial Porque llegan acá Y apenas lleguen Tienen ya su cédula Y ya pueden Al día siguiente Ir a buscar su cuenta En el banco estado Pero en ese momento Yo no tenía Cuenta corriente Si no era Cuenta de ahorro Y fui a tres bancos Distintos Y es complicado Porque a ti no te dan Cuenta corriente Si tú no tienes Una visa definitiva Fui primero a Scotiabank Personalmente Hablé con la ejecutiva Me dijo que iba a hacer Todo lo posible Porque en ese momento A pesar de que no tenía La visa definitiva Ya la había metido Entonces tenía como El comprobante De que ya había metido La visa Pero me la rechazó Al día siguiente Luego fui personalmente Al banco de Santander Y pasó exactamente Lo mismo La tipa no pudo ayudarme O sea Si me ayudó Pero no pudo ir más allá Porque no se lo permitieron Así que Chao con Santander Y luego fui personalmente Al banco de Chile Y estuve con un ejecutivo De cuentas también Y le estuve explicando La situación Y le dije Por favor A lo posible De verdad que ya Yo estoy tramitando Mi visa definitiva Bla 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 Y bueno Me llamó como a los dos días Y me dijo que estaba aprobado Y yo o sea O sea no saben De verdad que no saben La felicidad Que yo tenía Cuando a mí me dijeron Que estaba aprobado Que me iban a dar Mi cuenta corriente Me iban a dar Mis cheques Me iban a dar Mi tarjeta de crédito O sea yo Estaba emocionada Bueno de verdad Estaba muy emocionada O sea complicado señores La verdad es que sí No les importa que tenga El cuarto desordenado ¿Verdad? No ¿Verdad? Porque no lo voy a arreglar ahora Lo siento Bueno Pregunta Estelar ¿Cuánto necesitarías De dinero? De dinero Para poder irte a vivir Solo? Mira la verdad Es que depende ¿Ok? ¿Por qué? Porque depende de la zona A donde vayas a estar Depende del gasto común Es decir del condominio También depende de la electricidad Hay zonas en las que Es mucho más económico De repente Que otros No sé No sé cuál es la diferencia No estoy de verdad Así como No, no lo sé Yo sé que algún Compañerito Cuchi chileno Explicaría abajo La situación No, no lo sé Pero Yo pienso que deberías de ganar Para tú poder vivir Solo 500 mil pesos Por lo menos 500 mil pesos Creo que es un Creo que está bien Porque Hay lugares donde puedes vivir solo Mucho más económicos Que este Este A pesar de ser un departamento Tipo estudio Más o menos Equivale lo mismo Que un departamento De una habitación Puede que sea un poquito más caro Puede que sea más económico También depende el lugar Pero hay otras zonas Donde es mucho más económico Si se van A otro lado Por ejemplo Fuera de Santiago Como tal Se van para otra comuna Como la Florida O qué sé yo También puede ser mucho más económico Ahí O pueden conseguir De repente Un departamento De una habitación O dos habitaciones Un poquito más grande Y más o menos Va a tener el precio Similar a que tú Lo consigas acá Algo súper chiquitico Entonces también depende Pero yo creo que con 500 Está bien Porque tienes que considerar El gasto común Que hay veces en que subió o baja Si se daña un ascensor Si se daña no sé qué El mantenimiento de la piscina Que ta, ta, ta La electricidad Hay que estar como muy pendiente De eso También depende Del agua caliente Del departamento Si es con un calentador O si es con el departamento Completo Entonces también Te cobran más Por eso el gasto común O más electricidad Si tienes de repente Algún calentador Los gastos en la comida Obviamente Si vas a ser una persona sola Pues no vas a tener que comer Como tanto O sea no sé Depende de tu apetito Yo gracias a Dios Tengo la dicha De que donde yo trabajo Me dan almuerzo Entonces mis gastos Son muy simples Pero de resto Mi desayuno y mi cena Son súper sencillas No tengo que gastar mucho en eso El internet también Yo acá tengo un internet costoso Porque subo videos Entonces necesito un internet De repente más rápido Depende también de eso Y también depende obviamente De todos tus gastos Que tú vayas a hacer O sea aquí el mercado Por ejemplo Ir al supermercado Tiene sus cosas económicas También depende donde lo veas A mí ya me da O sea de verdad No se pongan con tonterías Pero a mí ya me da Como fastidio De repente ir a la vega Y comprar las frutas Y las cosas Y los vegetales Y tacatacatán Especialmente cuando yo No cocino siempre Pero si tú cocinas siempre Es ideal que te vayas A estos lugares Donde son como ferias Donde es más económico la comida Porque de verdad Te vas a ahorrar mucha plata Bueno es que es mucha plata Pero si te vas a ahorrar algo Que en vez de comprarlo En los supermercados Estos grandes ¿Qué más? Y bueno tus gastos particulares O sea si de repente Tienes amiguitos Si quieres compartir Un fin de semana Una que otra cosa Tienes que sacar ahí Bajarte de la mula No hay lugares muy caros Yo porque no soy así Como de rumbear tanto Y tampoco gasto En un servicio de No sé De ron De pisco No, no No lo gasto Entonces me gustan lugares Más tranquilitos Donde de repente Me puedo tomar No sé Una cervecita Una cosita Una copita Y algo para picar Y no gasto mucho La verdad es que Eso es lo que me gusta acá Que hay lugares muy económicos Muy bonitos Hay otros lugares que son caros Pero ajá Uno intenta no ir para allá Pero si te hace falta dinero También para el transporte Si tú vives cerca Donde tú trabajas Genial Perfecto para ti Si tienes una bicicleta Genial Brutal para ti Porque aparte Haces ejercicio Pero si no tienes nada De esas cosas Y estás como yo Que tengo que ir a pata Para todos lados Y es súper lejos Para todos lados Tengo que gastar Y yo más o menos gasto Unos 40, 50 mil pesos Mensuales En transporte Porque yo tengo que ir A diferentes lugares Entonces no solamente Es un ir y vuelta Sino que de repente Voy para un lugar Y ese lugar Me tengo que ir a otro Y ese lugar a otro Y luego a mi casa Entonces de repente Gasto un poco más Y para que no llegues Así como A final de mes Yo creo que está perfecto 500 mil pesos Es suficiente Para mí O sea Suficiente Si tienes tarjeta de crédito Como yo Y empiezas a comprar aquí Acá Vas a llegar como yo Así A fin de mes O sea Pero bueno Eso Ya va Momentico por favor Siento que he hablado demasiado Y este video Aún 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 Es que le falta muchísimo Por terminar Así que Lo voy a dejar Hasta acá Chicos Espero que les haya gustado Esta primera parte Ya muy prontito Viene la segunda Así que estén Más atentos ¿Ok? Cuando publique la segunda parte Intentaré dejar el link Aquí abajito Cosa que ustedes De repente Lo puedan ver Pero Sí He hablado mucho Es mucha información Así que nos vemos entonces En el segundo video No olviden seguirme En mis redes sociales Para estar como más conectados Por allá ¿Les parece? Nos vemos en un ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!